Lo primero que quiero agradecerles es el compromiso que tienen ustedes con la gobernabilidad, el compromiso con la coordinación entre todos los niveles de gobierno que he escuchado, expresado continuamente a lo largo del momento que hemos pasado juntos. Pero estamos en un momento crítico en la vida nacional, crítico como casi nunca en nuestra historia reciente. ¿Qué hemos hecho mal como país, como personas, para poner al Perú con todas sus posibilidades, con todas sus riquezas, en una situación tan precaria, tan difícil? Yo creo que esa es la primera reflexión que tenemos que hacernos como peruanos y ustedes como representantes de las diversas regiones de nuestro país en un momento tan complicado como el que tenemos actual. Hemos creado un aparato estatal, institucional, a lo largo de decenios, a lo largo de los 200 años de la República, que requiere una reingeniería total. Muchos de ustedes han detallado las trabas que tienen para poder invertir, para poder gastar, para poder realizar proyectos, son las mismas que tenemos nosotros en el gobierno central. No son diferentes. Entonces, seamos realistas, pongamos pies en la tierra. Y lo que yo puedo hacer, en primer lugar, es hablarles con la claridad, con la firmeza y con la franqueza que ustedes me han hablado a mí, diciéndoles lo que se puede y lo que no se puede hacer con toda claridad. Y lo que sí podemos hacer, como ha dicho muy bien la Presidenta del Consejo de Ministros, es cumplir nuestros compromisos. Aquí están todos los ministros dispuestos a escucharlos y cumplir los compromisos realistas que lleguemos en lo que podemos hacer en los próximos meses. Porque este gobierno se va el 27 de julio y el 28 de julio entrará un nuevo gobierno elegido. Ese fue nuestro compromiso. Y así lo haremos. Y por último, quisiera referirme a algo que varios de ustedes han dicho. El espíritu de los gores. Es un espacio en el cual se conversa, se discute, se comparte, se acuerda, se plantea y se busca una unión y trabajar en conjunto por el bien del país. Por un lado están las demandas y las exigencias, sí. Pero por otro lado, lo que me ha alegrado escuchar ahora son las ofertas, las contribuciones, los planteamientos. La idea de que una región apoya a otra. Para mí los gores son, como les he dicho de la primera vez, un proceso de aprendizaje. Un proceso de volver a reaprender mi país. Cada gore para mí, cada nota que tomo, es un proceso de aprendizaje sobre lo que están haciendo ustedes, sobre la diversidad de nuestro país, sobre el esfuerzo que están haciendo, sobre las legítimas demandas que han sido postergadas por decenios y ojalá pudiéramos resolverlas en unos pocos meses. Pero no es así. Tenemos que tener en los pies en la tierra. Tomen conciencia de eso, que los escuchamos, actuamos y hacemos todo lo posible. Y que tienen a un equipo de ministros y a una presidenta del Consejo de Ministros que estamos todos listos a escucharlos, a colaborar con ustedes. Pero más que eso, estamos listos, dispuestos a agradecer la colaboración que ustedes siempre nos han dado. Gracias.